¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy con un anzuelo en la prensa. Vamos a atar una mosca en estilo parachute y les voy a enseñar una técnica que les va a poder servir para atar incluso moscas en número 24. No sé cómo se llama esta mosca en particular. Básicamente una mosca en parachute y se pueden hacer en todos los colores con cuerpos de todos los materiales que quieran. Lo importante es guardar las proporciones y en este caso lo estoy haciendo con un indicador más que de picada sino que para verlo bien y estoy usando una naranja para que contraste bien contra la espuma blanca de... normalmente cae en los ríos. Me pasó que estaba enseñándole a pescar a un amigo en una salida guiada y muchas veces se nos perdía la mosca y las únicas moscas que tenían con parachute blanco así que me puse a hacer de colores. En este caso estoy usando este material fluorescente que es de hairline. Tiene la ventaja que este material, el parapost wing, es para eso, para hacer estas alas. Y tiene la otra particularidad que flota. Eso por un lado. Ese material y este que estoy utilizando para hacer el hackle y la cola, lo compré en la tienda Chile Pesca Mosca. Regalo en 4.000 o 5.000 cada uno. Esta es la pluma. Y con esta pluma hacemos tanto la cola como el hackle. De hilo estoy usando un hilo Vibus 8.0 o 0.8. Pueden... perdón, 8.0. Pueden elegir un 10.0 o un 12.0. Así que la van a hacer en un anzuelo más chico. Este es un anzuelo 14 de la marca Rumoto. Lo estoy usando porque no me queda más anzuelos número 14 para mosca seca. Esto los compré en los amigos de Pesca Total. Va a quedar un link en la descripción del video donde compré esas cosas. Bien. Vamos entonces a hacer aquí... Fijar un ojo detrás del anzuelo. La distancia donde empiezo a poner el hilo. Ponemos el hilo hasta un poquito antes de la punta del anzuelo. Y de aquí es donde sacamos algunas fibras. Elegí de las plumas más gruesas. Que son normalmente las que están acá atrás al final del parche. Para escogerla para la cola. Entonces uno tira hacia abajo. Quedan perpendicular al raquis las fibras. Y aquí eligen una media docena. Pueden ser un poquito más o un poquito menos. Las toman con su pulgar y tiran del raquis. Y deberían quedarles en el pulgar. Cambian la mano. Miden. Que mida la misma distancia entre la... Donde termina el ojo del anzuelo. Al final de la tija o espalda del anzuelo. Cambian la medida de mano. Y fijan... La pluma. A la parte superior del anzuelo. Llegan hasta atrás. Y se devuelven. Hasta más o menos. Donde montaron... O empezaron a hacer el... Poner el hilo. Notar que aquí la cola me queda un poquito de pluma. Pero no pasa hacia adelante. Así que no la voy a cortar. Hay que hacerse sencillas las cosas. Agarro el material. Corto un pedacito como... De dos centímetros. De tres centímetros diría yo. Para que se hagan una idea. Cuando hablo de pulgadas. Pueden hacer así. Una pulgada. Es lo mismo. Una pulgada y un poco. Lo doblo en la mitad. Para que quede lo suficientemente grueso. Y... Un pedacito. Trato de acercarme lo más que pueda. Con la punta de los dedos. Y lo pongo... Justo más o menos. Tres ojos del anzuelo. Hacia atrás. Un poquito más. Ahí. Voy a cortar un poquito. Para que quede ras. Y no me moleste en la espalda. Tanto material. Ahí queda más... Más limpio el corte. Lo fijo. Y lo monto. Una vez montado. Me preocupo que no pase de largo. Por lo tanto. Corto un poquito. Idealmente en ángulo. Para que me forme al tiro. Que he formado. Ese... Tórax. Que vaya de más delgado a más grueso. Más o menos. Cuando fijo bien. Me voy con el hilo hacia adelante. Y aquí giro. Con los dedos. En el sentido de las manasillas del reloj. Y más o menos en la mitad. Me devuelvo. Esto va a tender a enrollarse. Sobre sí mismo. Y aquí. Fijo el resto. Bien pegado. Donde partió el poste. Corto lo que me sobra. Lo más pegado al anzuelo posible. Limpio. Cuando me refiero a limpiar. Es pasar el hilo por sobre el material. Para que quede lo más planito posible. Me voy hacia atrás. Para pasar el anzuelo por atrás. Le doy un par de vueltas. Eso que me quedó. Es el material. ¿Cómo va a ayudar? Ahora. Extiendo el hilo. Unos 6 centímetros. O 3 pulgadas. Más o menos. Y hago. Y aplico el tubing. Lo más delgado posible. Que tan delgado. Que apenas. El negro. Deje de verse. Que se entrevea un poquito. El negro del hilo. A eso me refiero. Si usan un hilo de color. O que tienen de esto. De color blanco. Pueden usar un hilo. Fluorescente. Lo mismo. Hacen el. Bueno. Aplican el tubing. Hasta que el hilo. Fluorescente. Desaparezca. Bajo el tubing. Listo. Una vez que. Tienen el hilo hecho. Es preferible. Que les falte. A que les sobre. En cuanto al largo. Se van hacia atrás. Hasta que. Les da el tubing. Con la parte trasera. Del anzuelo. Justo donde se empieza a curvar. Y se empiezan a ir. Hacia adelante. Para formar. El cuerpo. Y aquí. Forman. La cabeza. O el resto del abdomen. Digamos. Me faltó un poquito de hilo. Así que agrego la P. Porque me faltó media vuelta. Nomás. Y aquí. Termino con el hilo. Apuntando. Hacia mí. Ya van a ver por qué. Esta es la parte que facilita. La generación del post. Aquí tienes que elegir una pluma. Que sea un poquito más ancha que el anzuelo. Normalmente. Hay unos medidores de pluma. Para numeración de anzuelo. Pero una forma fácil de medirlo. Es ponerlo en el mismo anzuelo. Y si las plumas son una vez y media. La distancia que hay entre la tija del anzuelo. Y la punta del anzuelo. Están más o menos en lo correcto. Pero para moscas en parachute. Siempre quieren irse un anzuelo más arriba. O sea quieren que su parachute sea un poquito más ancho. O la pluma que elijan un poquito más ancha. Así que la elijo. Son más o menos dos veces el ancho. Y lo que hago es limpiarla. Les voy a mostrar la parte brillante. Vamos a cortar. Y aquí es importante. Limpiar. Más plumas en la parte brillante. De abajo. Mirando hacia ustedes. O sea si ustedes lo miran hacia ustedes. La parte de arriba tiene que tener menos plumas. En este caso las de abajo. Perdón menos fibra en el requis. ¿Por qué? Para que cuando yo la monte. Que la voy a montar. Se lo voy a mostrar por su lado. La voy a montar así. Y con el hilo. Lo voy a afirmar al poste. Entonces cuando la empiecen a girar alrededor del poste. Esas fibras faltantes. Van a ayudar que dé una buena primera vuelta. Entonces la fijo a este lado. Al lado de ustedes. Lo van a hacer. Que la pluma. Se tienen que asegurar que quede la parte brillante. Mirando hacia ustedes. Y aquí. La firman al poste. Avanzan. Si hacen una vuelta detrás de la otra. Les queda firme. Y después se devuelven hacia abajo. Y dejan el hilo de nuevo. Mirando hacia ustedes. Y acá hay un truco. Tenen que soltar el anzuelo. Ponerlo boca abajo. Y empezar a girar esta pluma. Si les sobra raquís. Como a mi me sobró. No hay problema. Lo cortan. Yo lo voy a cortar al final. Y aquí empiezan a girar la pluma. Alrededor del poste. Por debajo del hilo. La ventaja de tener el hilo ahí. Es que hace que cada vuelta que dé. Mantiene la pluma bastante. Las vueltas bien apretadas. Una de la otra. Entonces dan unas dos o tres vueltas. Yo voy a dar cuatro. O dos y media. Tres perdón. Y cuando ya doy la tercera. Agarro el hilo. Y afirmo la pluma. Doy dos vueltas. Y corto. Con cuidado. Y aquí. Utilizo. Un whip finish. Para dar unas dos o tres vueltas. Poniendo cuidado de no atrapar mucha fibra. Y estaríamos listos. Lo voy a volver a enderezar. Cortamos. Sin cortar ninguna fibra de pluma. Y queda espectacular. Falta un paso. Yo aquí le voy a poner. Una gotita de. Cianocrilato. Justo a la base. A la base me refiero a donde hice el nudo. Es una gotita nomás. Y aquí ustedes. Ajustan o cortan. Como les acomode. Hay gente que le gusta más largo. Hay gente que le gusta más corto. Y ahí queda con un excelente indicador de picada. Un parachute. Que les queda muy bonito. El montaje de la pluma. Y se les hace mucho más fácil. Un montaje de estas moscas. En azuelos pequeños. Yo tengo una pésima vista. Y esta técnica. O esta forma de atar el parachute. Me es mucho más cómoda. Que otras formas que han mostrado en YouTube. Y esta forma la aprendí. Gracias a un atador profesional. Que hace muchos videos en YouTube. Que se llama Tightline Productions. Que también voy a dejar un link. En la descripción del video. Para que lo puedan ver. Espero que la disfruten. Como ya les dije. Pueden cambiar los materiales. Puede ser que. Oreja de liebre. No sea lo ideal. A algunos les gustan. Fibras más delgadas. Y que absorben menos agua. Pueden probar con todos los materiales. Pero la idea. Esencial. Es como atarla. Los materiales que elijan ustedes. Pueden ser. De los más variados colores y tipos. Así que bueno. Bueno muchachos. Espero que les haya gustado. Este atado. Si les gustó. Denle un like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.